Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en la Plaza Artesanos de la Calle 12 en Varaderos. Ahora nos encontramos con la señora Milagros. Milagros. A ella le acabé de comprar unos vestidos hermosos, como pueden observar, preciosos pareos, gorras, ¿cómo se llama esto? Safari. Sombreros. Sombreros de la Habana típico. Entonces, invitamos a todas las personas que vienen de Ecuador, que si van a estar en Habana y después en Varadero, vengan acá a la Plaza Artesanos, Calle 12 y visiten a la señora Milagros, que van a encontrar unos vestidos espectaculares. Y buenos precios. Y buenos precios, porque me hizo descuento. Así que ya saben, invito a todas las personas que nos ven que vengan acá. Besitos.